Dios está trabajando en todo para nuestro supremo bien. Dios está trabajando. Y esta es parte de la premisa fundamental que quiero abordar con ustedes hoy. Dios está trabajando. Quiero llevarles a la escritura, al libro, a los romanos, capítulo 8, verso 28. Y vamos a darle lectura. Ustedes pueden también hacerlo conmigo desde donde están. Dice así este solo verso de la palabra de Dios en romanos. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que él tiene para ellos. Dos partes importantes de este verso que quiero señalar. La primera parte dice así, la parte A de este verso. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien. Y ahí quiero detenerme un momento. Todas las cosas se refieren a todas las situaciones. Todo lo que acontece debajo del sol. Todas las circunstancias que estamos enfrentando en estos días, día a día, cada semana. Todo lo que está sucediendo. Todo eso Dios obra, trabaja y actúa para que juntas produzcan un bien. Otra vez, ¿por qué? Porque Dios está a cargo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dice Jesús. Dios no solamente es el que creó todas las cosas y echó a rodar, ¿verdad? El mundo empezó a girar y lo dejó ahí. Dios está en cargo de su creación. Él la sostiene, dice la palabra. Cristo, por medio de quien y para él se hicieron todas las cosas, sostiene su creación. Y esto nos dice que Dios no es indiferente. Él está activo, trabajando, obrando en la situación que usted y yo enfrentamos cada momento. Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien. Si usted ha tenido la oportunidad de ir a un concierto, a una sinfónica, al escuchado, y usted ha visto al director parado enfrente de todos los músicos y aquellos instrumentos, usted solamente va a ver el resultado de un trabajo que fue arduo por días y semanas. El director está encerrado con sus músicos y con cada uno de ellos va trabajando con cada instrumento, con cada sección de instrumentos, ¿verdad? Y les va guiando a través de las partituras hasta que va ensamblando, va literalmente poniendo un instrumento que coopera con el otro hasta que finalmente queda la sinfonía, queda el concierto, queda la ópera. Se dice que Mozart, que fue uno de los compositores genios, conectó, conectó con las emociones humanas. Así es que si usted escucha Mozart, usted puede sentir literalmente alegría, tranquilidad, entusiasmo. Bueno, yo creo que si humanamente hablando, esto se ha podido hacer así. Nuestro Dios cuanto más. Él es el creador, el director de todos los conciertos, de todo el universo. Y Dios toma las circunstancias individuales que en sí mismas pueden no ser buenas. Pero precisamente Dios en su poder, en su sabiduría, tiene la virtud de que todas esas cosas ayuden, cooperen para el bien supremo de aquellos que vamos a ver ahora, que aquellos que le aman. Un personaje bíblico muy claro en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. Él expresa la adversidad que vivió a lo largo de su vida de diferentes maneras. Por ejemplo, él dice que había sido encarcelado, azotado innumerable de veces, que había enfrentado la muerte en repetidas ocasiones. Según la de Corintios 11, 23 al 27, estoy leyendo, tres veces sufrí naufragios. Una vez pasé por la noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y mares. He trabajado con esfuerzo por largas horas y soporté noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado hasta sin comer, dice el apóstol. Le enfrentó tantas adversidades en su vida. Circunstancias que, vistas aisladamente, serían un conjunto de malos momentos, situaciones negativas. Y una ocasión, él pide a Dios que le libre de una adversidad que está enfrentando de manera particular. Una limitación en su vida. Aclama a Dios y el Señor le responde lo siguiente. Dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Estaba sufriendo muchas cosas, pero le dice, mi poder actúa mejor en la debilidad. Y entonces concluye el apóstol, por eso es que me deleito en mis debilidades y privaciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. El Señor quiere que desarrollemos una fortaleza, una fortaleza espiritual. Él probablemente, no necesariamente va a omitir, va a quitar las circunstancias adversas, pero él va a hacer que todas estas situaciones trabajen cooperando una con otra para nuestro bien. Ese bien es experimentar, vivir la fortaleza de Dios. Que podamos decir con el apóstol, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Echando mano de la gracia ilimitada de Jesús. La pasión de Cristo. Fue un momento donde el Señor experimentó también angustia, abandono de sus amigos, aislamiento, pérdida de su libertad, dolor físico. Él experimentó también el aislamiento de la culpa y el pecado humano cayendo sobre Él. La razón misma de que Jesús fuera puesto en la cruz, al final de todo, dice la Escritura, Jesús murió por nuestros pecados. Él fue el chivo expiatorios sobre quien recayó nuestra culpa. Nosotros fuimos los que cometimos el error y el culpable fue Él. Pero de todo este sufrimiento, de toda esta injusticia, de todas las ofensas y la tortura que experimenta el Señor, Él da luz a algo excelente, nuestra propia salvación. Fíjese que el Señor no niega en su humanidad el momento de angustia que enfrentaba. Dice allá Mateo, capítulo 26, versos 37 al 39. Nosotros estamos enfrentando situaciones complejas. Es un trago amargo, pero debemos de confiar, como lo hizo Jesús en el Padre, de que la voluntad de Dios es mucho mejor. Pero el Señor tiene un plan, está trabajando, está orquestando todas las cosas otra vez para nuestro bien supremo. El bien supremo tiene que ver con la obra de Cristo Jesús en la cruz y la salvación que obró para nosotros. Dice Hebreos 12, 2, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Jesús enfrentó la cruz, el sufrimiento, la vergüenza, la humillación, todo el cúmulo de circunstancias adversas y todo eso el Padre estuvo orquestándolo para producir el bien, aquello que le causa gozo al Señor y por lo cual está dispuesto a sufrir la vergüenza. Eso no fue otra cosa, hermano, amigo, que obrar nuestro perdón, nuestra liberación. El momento en que podemos reconciliarnos con Dios, el momento en que Dios puede mirarnos por su gracia, objeto de su amor en Cristo, por la obra de Cristo y entonces otorgarnos a nosotros perdón, liberación y vida eterna. Dios demuestra su amor por nosotros, dice Romanos 5, 8, en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la manera en que Dios nos ha mostrado su amor incondicional. Éramos pecadores o estamos en pecado, alejados de Dios, indiferentes a su persona, pero Dios estando en esta condición nosotros nos ama tanto que envía a Cristo Jesús a morir en la cruz por usted y por mí. Lo que pretende Dios es que parte de ese bien para nosotros, es que amemos a Dios, porque dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y si amamos a Dios es porque Él nos amó primero, dice el apóstol Juan. Sabe que no es que Dios esté buscando que le amemos como si necesitara de nuestro amor para sentirse feliz. Dios está feliz en sí mismo, Dios está completo en sí mismo, Dios es suficiente. Pero Él se propuso en su gracia crearnos y llevarnos al punto que nosotros también podamos amarle a Él. Y para esto el Señor ha tenido que humillarse. Y no le ha importado humillarse, hacerse humano, venir en la condición humana, hacerse obediente, ser obediente y subir a la cruz. No le ha importado pasar por la vergüenza. Si acaso esperando el momento en que usted y yo podamos elevar nuestra voz y clamar a Él. Y entonces tal vez alguien haga una oración sencilla, pero el Señor está prestando oído a eso. Nosotros somos orgullosos. Si alguien no me ama, yo no lo amo. Y si alguien me muestra indiferencia, ¿por qué amarlo? Y aún más, si alguien me rechaza, mucho menos. Pero eso es precisamente lo que hemos hecho con respecto a Dios. Le hemos hecho indiferencia, le hemos rechazado y sin embargo Dios nos ama. Y si apenas balbuceamos una oración volviendo a Él, Él va a escuchar. Porque sabe, el Señor quiere ganarnos. Quiere ganarle a usted, quiere ganarme a mí. Porque nos ama y también quiere llevarnos al momento en que nosotros podemos amarle a Él y estar junto a Él. Dice Romanos, ahí el verso que sigue, el 29 y 30. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Ese es parte del bien supremo que Dios tiene para nosotros. Ser semejantes a Cristo. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él. No solamente nos llama, no solamente quiere que nos acerquemos a Él, pero nos pone en una relación con Él. Y entonces es una relación correcta cuando somos reconciliados por la obra de Cristo. Dice, y luego de ponernos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Mire cuánto Dios nos ama, que quiere llevarnos por ese proceso hasta el momento en que podemos tener una relación, no solamente aquí y ahora, pero una relación eterna con el Señor Jesús. Esto debe movernos a la reflexión. No basta solamente tratar de encontrar el lado positivo a las cosas, que seamos optimistas. Pero lo que necesitamos, además de todo esto, necesitamos enfrentar nuestra realidad delante de Dios. Tenemos que ser honestos ante el Señor. Venir y poner eso que somos, que tenemos. Sabemos, pero también saber, como nos está declarando este verso, sabemos que Dios está actuando. Saber que Dios está obrando, orquestando todo para nuestro bien supremo, que es conocerlo a Él, amarlo a Él y estar por siempre con Él. Dice así la palabra de Dios en Isaías, cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, como ahora, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, por mucho que estemos enfrentando el fuego de prueba. Pues yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Permítame orar en estos siguientes segundos. Dios, ahora sé que tú estás trabajando en las situaciones más inciertas de mi presencia. Presente en el mundo, pero también estás actuando, Señor, en medio de mis angustias, en mi vida. Y tú quieres hacer, Señor, que todo coopere, aun las cosas malas y las situaciones negativas, que cooperen juntas para producir el bien supremo que es conocerte, recibir tu amor y entrar en una relación personal contigo. Me vuelvo a ti en arrepentimiento y fe. Me presento ante ti con todo lo que tengo y lo que soy. Te abro la puerta de mi vida para que tú seas el director que orqueste todo, todas circunstancias para mi bien supremo. Oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga.